Es el resultado de actuar rápido para salvar vidas, de poner primero a la gente. Dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, en su informe a la Nación el pasado 1 de junio. En ese momento, el mandatario destacó a mayo como el mes menos violento de la historia de El Salvador. Nos ha costado muchísimo y que hoy estemos tan cerca de vencer a las pandillas, es el resultado del trabajo de todos los días, sin descanso, de noche sin dormir. De la entrega y compromiso de mucha gente, de decisiones difíciles que hemos tenido que tomar. Trabajo y decisiones que han permitido al Gabinete de Seguridad y al gobierno de El Salvador romper sus propios récords. Julio finalizó derrotando a la vocería opositora y a las cifras históricas. Julio es ahora el mes más seguro de toda la historia de El Salvador. Cerró con 21 días con cero homicidios. La meta trazada por el presidente Bukele está próxima a cumplirse. Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Desde la implementación del régimen de excepción se han realizado operativos a nivel nacional que han dejado capturas masivas, desmantelando campamentos y golpeando a las finanzas de las pandillas. Todo esto se lo debemos a nuestros valientes policías y Fuerza Armada. En redes sociales de la Presidencia de la República se enfatizó que Julio reporta una tasa de 2.19 homicidios por cada 100.000 habitantes comparado con 2021, ubicando a El Salvador como el país más seguro de Latinoamérica. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador.